Hey Yola, que tal a todos, bienvenidos a un nuevo replay aquí en su canal Fox Starcraft Estamos de vuelta con los castellos y esta vez vamos a estar castellando las partidas de la Zeta Cup Y tenemos un breakdancing por parte de Larva A los 15 segundos de haber empezado la partida, Larva haciendo sus locuras Así que vamos a tener este BO3 entre Larva vs Legend y haciendo el breakdancing característico de este Está Zangano, un bailarín ahí participando en la batalla de Red Bull El solito Papu se ha metido un poco de droga y está haciendo su breakdancing Spawneando en la parte inferior del mapa, jugando con un Zerg color naranja Tenemos nada más y nada menos que al Zangano loco de Larva haciendo el breakdancing Y spawneando en la parte superior del mapa, jugando con un protos color verde Tenemos nada más y nada menos que a MT1 Legend Así que vamos a tener en esta oportunidad un protos vs Zerg En este mapa ya bastante característico, Crossfield Y Larva creo yo, subestimando a su oponente Haciendo, sacando un Zangano y gastando APM en moviéndolo Inclusive haciendo la venganza del Zangano Lo está traicionando por Ayur, no puede ser, lo destruyó Él no merecía pertenecer al poder del enjambre Y le dieron todo el amor que tenía un guardadito para él Y se fue para la una, pero llega una zona, la asesina Y MT1 Legend dice, guay, ¿qué estás haciendo? Bitch of motherfucker Se acaba de dar cuenta que Larva lo está subestimando Y Larva se mete en un ruffle Para... Muy tranquilito él Y Legend también está sonriendo Se está dando cuenta de que Larva está jugando Muy relax, muy free Vamos a ver cómo responde a esto Legend, si logra vengarse de esta pequeña humillación Diría yo por parte de Larva Destruyendo su propio Zangano Porque no era necesario para el poder del enjambre Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto Las posiciones donde han exponido cada uno de estos jugadores Pues están frente a frente No son las máximas posiciones permitidas Las posiciones cruzadas Disculpen por no estar subiendo unos cuantos videos Ya que he estado bastante mal de la garganta Inclusive ahora me encuentro un poco mal de la garganta No sé si puedan notarlo en mi voz Pero, a ver Voy a tratar de estar subiendo unos cuantos videos por ahí Para no dejar abandonado el canal Vemos que MT Legend creando un pilón En la segunda expansión natural del Arva Para evitar su segunda expansión natural Y MT Legend viéndose a una build bastante standard Tomando su segunda expansión muy rápidamente Por su lado, Larva Ya construyendo Aprovechando la segunda La tercera natural que te permite este mapa Crossfield Y no perdiendo ningún segundo de su macro game Ya construyendo el asimilador Para la actualización de la velocidad de los Trulolus Ahora los Trulolus correcteando a esta única sonda Que se encontraba por ahí Vamos a ver si se logra correr Y ahora dice un kill por dos Vamos a ver Esto parece un ma... Un... Un más... Parece un chat Más de Facebook Que un juego de Star Wars Este oblo se quedó muy mal posicionado En rango en los cañones de los fotones Pero se logra mover unos cuantos píxeles Para poder salir de este rango Vamos a ver si estos dos Trulolus lograron matar a esta sonda Y no creo yo La sonda se fue corriendo muy rápidamente Ahora Larva ya tomando su segunda expansión En la segunda natural Así que Larva yéndose a tres pases Va a tener un macro bastante fuerte Va a tener una buena cantidad de Larvas Larva para poder producir una buena cantidad de ejércitos Vamos a ver si esto es suficiente Legend yéndose a una build estándar Como decía yo tomando su segunda expansión natural Ahora lo que debería hacer es construir un núcleo cibernético Ahí está el núcleo cibernético Y automáticamente migrar su ejército Hacia Corsarios para poder presionar a Larva En las fuerzas aéreas Vamos a ver si esta sonda trata de hacer el scouting Pero los Trulolus lo matan Antes de que logre subirse a la rampa Y no logra darle la información suficiente A MT1 Legend Y estos dos muchachones están hablando Muy tranquilamente en este torneo No lo puedo creer Están siendo amiguitos ¿Qué está pasando por aquí? No, no puedo creer lo que estamos viendo Este es un torneo bastante familiar Bastante a Miskal No se están tratando mal Se están tratando con mucho amor Ya llega un Zero por parte del protocolor verde Caminando como un cachaco Pero se decide tirarse para atrás No, mejor Papu Me van a violar por ahí Vamos a ver como responde Larva a esto Empezando el mineo en la tercera expansión Que construyó de manera primaria Hacia la segunda expansión que tenía Larva MT1 Legend Ya, no, MT1 Legend No haciéndome caso Transicionando Yéndose a una build A una estrategia Con la ciudad de la Doom Un nudo de actualización En ataque para los Silots Y la velocidad de movimiento para los Silots Y lanzándose con todo lo que tiene Hacia la base de Larva Vamos a ver si esta estrategia es suficiente Los Trulolus de Larva Empiezan a movilizarse Hacia la base del protocolor verde Vamos a ver si logran meterse No, pero hay dos Silots bien posicionados Ahí para evitar el pase de los Trulolus Pero igual logran pasarse los Trulolus Y se logran meter hacia la base primordial De MT1 Legend Vamos a ver cuantos drones logra matar Larva Cuantos probes logra matar con estos cuatro Trulolus Un Tron para la lona Los Trulolus empiezan a molestar por ahí No fue el correcto Wild Link Vamos a ver si otro Tron se logra mandar para la lona Dejan un Trulolus solito por ahí Pero otro Don se va para la lona Los Silots de MT1 Legend Empiezan a movilizarse hacia la base Larva trata de ganar tiempo un poco con estos Trulolus Incomodando por ahí Matando la mayor cantidad de drones que pueda Pero ya hay un Silots para poder defender esto Ya construyendo el archivo templar Y Larva lo sabe Larva sabe que se le van a venir High Templar es lo más probable Para poder defenderse de la presión temprana Que podría llegar por parte de Larva Con una buena cantidad de hidraliscos Empieza a hacer la Magix Box de Sanganos Para poder evitar el ataque de estos Silots A punto de depo Ya se los van a agarrar Vamos a ver si es suficiente Y no creo que vaya a ser Empiezan a darle mucho amor a estos Silots Si los siglos se ven obligados a tirarse para atrás Y Larva lo retan Le diciendo Home Atácame Bitches Motherfucker Y eso está bastante épico No lo puedo creer Larva Y faltándole respeto bastante A MT1 Legend Diciéndole Atácame Bitches Atrévete a atacar A mis sanganos Que te van a dar mucho amor Vamos a ver si es suficiente Larva ya en su tercera expansión Creando un Sangue en Colony Para poder defenderse de esto Ya hay 3 Silots Con la velocidad de movimiento Para poder Matar una buena cantidad de drones Un drone para la lona 5 Silots Ya lo suficientemente fuertes Para poder destruir Esta buena cantidad de Trulolus Vamos a ver si es suficiente Tiene que empezar a atacar Un Trulolus Para la lona Los sangros empiezan a morir Vamos a ver si es suficiente Los Silots se están arrasando Pero ya construyó Ya culminó la construcción De esta Sangue en Colony Pero ya salió un Mutalisco Para poder atacar A estos Silots Ya no que vas a hacer Papo Los Silots No atacan hacia arriba Tienes que verte obligado A tirarse para atrás Y efectivamente Eso es lo que hace M21 Legend Para evitar perder Una mayor cantidad De unidades Y ahora M21 Legend Tiene que tener Una buena cantidad De cañón Si quiere defenderse Pero no hay cañones De fotones Oh my god Y esto podría jugarle Una muy mala pasada A M21 Legend Porque no tiene como Defenderse de unidades Aéreas Como los Mutaliscos Empiezan a caer Los drones por aquí Los drones por allá Un troncito Se murió Papo Que vas a hacer ahora Pero por su lado De manera paralela M21 Legend Destruyendo la tercera Natural de larva Y ahora los Mutaliscos Se van directamente Hacia la base principal De el Protoscolor Verde Empiezan a fucusear El único cañón de fotones Que se encontraba por ahí Pero de pasada También empiezan a morir Una buena cantidad De drones En la base principal Del Protoscolor Verde Y ahora que vas a hacer No lo puedo creer Los dos se están destruyendo Con mucho amor Habemos un Dark Templar Por ahí Vamos a ver Quien mata primero A quien yo creo Que larva Tiene la ventaja En este juego Porque el Protosc No tiene que Con que unidades Atacar Los Mutaliscos Pero ya hay un Archon Vamos a ver Si es suficiente Le da un ataque Vamos No le alcanzó El rango Para poder Destruir a los Mutaliscos Los Mutaliscos Empiezan a aprovechar Esto empiezan a mandar Paralona A una buena cantidad De drones Y el Protoscolor Verde Ha perdido Una cantidad Insana de drones Pero por su lado La larva Ha perdido también Su tercera expansión Natural Y los dos Están dando A madrazos Están intercambiando Fuerzas Están intercambiando Recursos Están intercambiando Ejercitos Así que vamos a ver Quien de los dos Logra llevarse La gran ventaja Y llevarse Esta primera partida De este torneo La Sotacup Así que Al parecer El Protoscolor Verde Planea tomar Una tercera expansión En la parte de arriba Por su lado Larva Sigue incomodando Sigue molestando Con esta bola Bastante potente De Mutaliscos En la base principal De el Protoscolor Verde Evitando el daño De este Archon Saliendo fuera Del rango Y matando Una buena cantidad De drones Destruyendo El único cañón De fotones Y bien jugado Por parte del Larro Con ese micromanejo Correcto Los 3-4 silo De el Protoscolor Verde Trata de meterse Pero una buena cantidad De Trullo Luz De larvas Logra meterse De la base principal Y esto es un desastre No lo puedo creer Ya puede ser Todo para El Protoscolor Verde Una buena cantidad De Trullo Luz Una buena cantidad De Mutaliscos Están surcando La base De Ayur Y está manando Para la lona En un solo hit En un solo one shoteo A una buena cantidad De drones Está perdiendo Una buena cantidad De trabajadores Y este Estos Archon Estos High Templar No están haciendo su trabajo No están destruyendo Desgregando La Magic Box De Larva Y si vemos En el Supply Depot 33 por parte Del Protoscolor Verde 58 por parte De Larva Es una gran ventaja Ahora Larva Se encuentra Por encima De el Protoscolor Verde A pesar de que Lo ha subestimado Lleva la ventaja En el juego Es el nivel De un coreano Papu No lo puedes evitar Un coreano Te va a dar Mucho amor Pase lo que pase Saliendo Fuera del rango De los Archon Y haciéndole Una jugada Demasiado hermosa Esto no lo puedo creer Esto es una bailadita Muy ricolina Y esto es un GG Gracias por ver Este nuevo replay Aquí en tu canal Fox Starcraft Nos vemos en el segundo Gameplay Hasta la próxima Chau chau